Bueno, pues aquí ayer el güero cabaretero le dio la desafortunada noticia a la gente, al Rojo Vivo, porque qué lamentable que primero nos enteremos nosotros que la gente a los que van a dejar ir, porque no funcionó los ancos. Tu güerita preferida. Sí, la mexicana. Está enojadísima, está enojadísima. ¿Cómo se llama ella? Rebeca Smith. ¿Y por qué está enojada? Está enojada porque hicieron una reunión secreta. Luis Fernández, que es español, que es el que despidió a Cristina, a todas las divas de la televisión, las destruyó, este español que trajo César Conde, Luis Fernández, que es el director de noticias, bueno, el VP de noticias de Telemundo, hizo una reunión secreta sin Rebeca Smith y está ofendidísima. Y encima tiene que trabajar sabiendo que ya le cortan la cabeza. Señores, van a traer, por supuesto, a un gallego, a un español, para que reemplace a María Celeste, porque todavía no tiene el reemplazo María Celeste a Rarás. ¿Y se trata de...? Dimos la tarea de buscarlo. Nos habían dado pistas que estaban en Las Vegas, que era español, que era jovencito. Y, señoras y señores, aquí tienen el nuevo reemplazo de María Celeste, si lo puede lograr. Aquí está este señor Antonio Teixeira, jovencito. Lo trasladan de Las Vegas a Miami. Encima mentirosos todos porque le dicen a Telemundo Las Vegas que era para un nuevo proyecto. No, es para El Rojo Vivo. Lo van a relanzar. Lo que pasa es que, mira, si van a cambiarle el nombre a El Rojo Vivo, tienen que gastar en gráfica, en branding, en marketing, y le va a salir lo mismo que haber tenido a María Celeste. Pero, 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 a ver... ¡Qué incoherencia! Pero si el programa ya está tan... con el nombre... Bueno, es que también fue idea de María Celeste, era su proyecto, ¿no? En realidad, María Celeste ya se lo entregó. Cuando vos trabajás en un canal, le entregás las ideas. Pero, Rebeca Smith fue un fracaso, Rone Figueroa fue un fracaso, y Roner baja a reportero otra vez. No, ¿cómo que le iban a dar un programa de espectáculos? Habíamos hablado. Iba a reemplazar a Suelta a la Sopa, si es que Suelta a la Sopa lo sacan en octubre, en fines de octubre. Ahora, Elisa, este chico... Van a acortarle la maternidad a Jessica Carrillo. Y en dos semanas, en dos semanas se anuncia Antonio Teixeira y Jessica Carrillo, conduciendo el nuevo programa, que puede llamarse Al Rojo Vivo, como no. Esto es la duda que tienen ellos. Pero bueno, lo traen de Las Vegas un español, que es su jefe es español, y pondrán todos españoles. ¿No? El que... Me molesta eso. No hay que poner por nacionalidad, si vos sos ejecutivo español, traer todo español, si son venezolanos, traen todos venezolanos, si son argentinos, traen todos argentinos. No. Por eso... La industria tiene que trabajar... Claro, por eso la mayoría son cubanos, bueno, y son cubanos, porque la gran mayoría de los productores en Univision y Telemundo son cubanos, o son sudamericanos, como tú comprenderás. Sí, argentinos es un poco, porque la verdad que no los quieren, pero no importa. Bueno. ¿Por qué no los quieren, mi amor? No sé. Bueno. Pues vamos, mi querido, porque a ver, ¿cómo está eso que tienes el número de cuenta? De Larry Ramos. A ver, cuéntanos cómo está esa situación. Bueno, señores, se está investigando en que tenemos un investigador especial para Larry Ramos en Miami, garganta profunda, que ya nos dijo que el FBI se metió, que van a investigar a Ninel, y ahora descubrimos esta cuenta bancaria del Bank of America, donde Larry Ramos le pagaba manutención en los primeros meses al hijo no reconocido, que Ninel tampoco reconoce, y está vacía la cuenta. Y están investigando todas las cuentas bancarias de Larry, parece que se están vaciando todas. Pero fíjense, comadre, no solamente los fraudes y las demandas que tiene millonarias, ¿no? Bueno, aparte de todo, que el juez lo obliga con el examen de ADN, porque no quería reconocer al niño, y se hace el examen, sale positivo, que es el papá, y que luego no le dé el dinero. No, 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 un sucio. O sea, se está metiendo, pero por todos lados. Yo no sé cómo vaya a terminar aquí en Estados Unidos. Pero sabe que la causa del niño es la que lo va a llevar a la cárcel, porque en realidad la investigación del dinero va a llevar a un juicio civil, pero lo del acoso sexual de la mamá, perdón, que ella, él repartió las fotos, y la denuncia de manutención lo puede llevar a la cárcel. Oriani lo puede llevar a la cárcel a Larry Ramsey. Y así que no creo que pise Miami por mucho tiempo. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.